Bueno, en Toledo que vamos a ver, son 13 capítulos de una serie ambientada en el siglo XIII, en tiempo de Alfonso X el Sabio. Toledo, como ya dicen, crisol de culturas en ese momento, es decir, había tres comunidades diferentes religiosas que convivían, como era la cristiana, la musulmana y la judía, y bueno, como en toda historia y en toda vida, pasan muchísimas cosas, porque la vida es fricción y la vida es pegarse con el otro, de alguna manera, y otros que se encargan de tratar de que no se peguen los demás. Si yo represento de alguna manera a la comunidad judía, el personaje de Abraham, y antes se me ha olvidado decir una rueda de prensa, pero bueno, aparte de amigo y rabino de la comunidad judía, y de alguna manera responsable de defender de alguna manera también los derechos de esa comunidad y de frente a todas las demás, y tratar de convivir con ellos, es también nombrado por Alfonso X, nombrado director de la Escuela de Traductores de Toledo, que fue muy importante, yo creo que en esa época, aparte de las demás escuelas que habría, porque toda la, de alguna manera, la sabiduría clásica, los libros clásicos, desde Roma y Grecia, esas escuelas que los habían traducido los árabes al árabe, se habían quedado medio perdidos, entonces de alguna manera lo que hace la Escuela de Traductores es tratar de toda esa sabiduría clásica, de traducirla al romance y traducirla al latín. Sí, sí, la verdad es que, como hablas por la calle y en los bares y todas las cosas, es decir, cuando vas a hacer los personajes, no, pero hoy tengo que hacer de rey, yo tengo que hacer de no sé qué, hoy voy a hacer de judío, bueno, ahora en la serie voy a hacer de judío, y empiezo empezando a pensar en cómo lo haría, por dónde tendría que mirar, por estas cosas, un día me encuentro y digo, bueno, pero si es que no conozco dónde voy a acudir si no conozco yo a ningún judío, dónde, de mi alrededor, es decir, dónde hay, Antonio, Noé, es normal, no sé qué, es decir, que es curioso que de repente te encuentras con que obvias que viven judíos, obvias que viven nigerianos, obvias que viven, es decir, y cuando, es decir, en el fondo nuestros círculos son tan pequeños que a veces no te das cuenta y, bueno, pues luego fue empezar a buscar realmente si existen los judíos, si existen aquí, si siguen viviendo su vida y siguen manteniendo sus costumbres y siguen conviviendo con nosotros, no hace falta que echen las trompetas al aire para decir que yo soy judío, sino que tampoco hace falta decir yo soy cristiano o yo soy católico y yo tengo la verdad o yo soy conservador, es decir, ahí, entonces pues fue curioso eso, el empezar a rebuscar y para mí me llama mucho la atención y me ha gustado este personaje, me gusta, porque de alguna manera es un mundo desconocido para mí es una, pues eso, no conocía realmente todos sus rituales, su manera de vivir, su manera de comer, su manera de, no sé, y todo muy respetable y muy, entonces me causó mucha curiosidad y la verdad es que estoy encantado de poder, de poder investigar y mirar en algo y descubrir algo que no sé. Yo espero que mi mejor Abraham, el que de verdad quede bien sea, de verdad, en el último capítulo, en el que diga, bueno, yo creo que vale de estudiar hoyos, de pop ya. Vamos a ver una imagen de los judíos que en su momento, que en el momento en el que vivían, eran muy mal vistos, eran muy mal vistos. Entonces, yo creo que Abraham da una imagen de un judío no asesino, escandalizador, o, es decir, queriendo eliminar a las otras comunidades, sino van a ver una comunidad judío, por lo menos un personaje judío, que es muy responsable, que es culto, que es el encargado de la escuela de traductores, que tiene amistad con un cristiano, con Rodrigo, que puede convivir y poder... Y que lo que trata es de que en esta ciudad de Toledo se pueda convivir sin que ninguna de las religiones, o sin tener que imponer la religión de uno, simplemente. No, 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 está... Creo que está muy bien que haga de judío. Y sobre todo porque para mí es un descubrimiento y para mí va a suponer la inquietud de querer hacerlo mejor todavía, porque lo desconozco. ¡Gracias!